Vamos a comenzar, tenemos nuestro pollo, tenemos unos contenedores para ir poniendo las presas y las otras partes que no vamos a utilizar, ya? Bien, siempre que vayamos a utilizar una tabla, tenemos que evitar que esta se deslice, hay varias formas de hacerlo podemos utilizar una servilleta de papel, podemos utilizar un trapito o una toallita húmeda o yo tengo aquí esta rejita de antideslizante, la voy a utilizar, entonces de esta forma aseguramos que nuestra tabla no se deslice y evitamos accidentes Muy bien, segundo, vamos a comenzar, en Bolivia lo venden así el pollo, así que vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer es limpiar un poco, tenemos esta parte de la cola que es la que la vamos a sacar que tiene muchísima cantidad de grasa, no nos sirve para absolutamente nada Entonces vamos a ir desechando La cola tampoco la necesitamos, entonces la manera más práctica es sentarlo al pollo Hacemos un corte limpio y ya está la colita afuera, ya? Luego, ahora el pollo se divide en dos partes, ya? La parte superior y la parte inferior También en muchos lugares se dice que esta es la parte que tiene la carne blanca y esta es la parte que tiene la carne oscura Bueno, entonces, para separar ambas partes, ambas mitades del pollo Hacemos cortes en la parte lateral, ya? Ahí, de la misma manera aquí Ahí, ya? Muy bien, una vez que hemos hecho eso Vamos a poner las yemas de los dedos en la parte de la espalda Y con el pulgar voy a agarrar esta parte de la cola y voy a palanquear Ya? Esta otra mano va a agarrar la parte del pecho y vamos a hacer un movimiento de apertura Ya? De esta forma vamos a dislocar la columna del pollito Entonces, abro y giro Ya? O sea, nuevamente Abro y giro Presionando aquí para que este sea el punto donde se va a quebrar la espalda Y vamos a palanquear para que sea más fácil, ya? Entonces Abro Y luego giro Ya? Una vez que hemos girado Simplemente el resto es poner el cuchillo Y listo Entonces Ya tenemos la parte inferior La parte superior Ya? Vamos a trabajar primero con la parte inferior Entonces Tenemos que tener Cuando trabajamos con pollo O con aves crudas Tenemos que tener siempre muchísimo cuidado Ya con el tema de la contaminación cruzada Las aves tienden a tener siempre presencia de salmonella Bueno Entonces hay que tener muchísimo cuidado Siempre Bueno Tenemos Pierna Entrepierna Y el hueso de la cadera Bueno En otros lugares Le dicen Pata Muslo Bueno Bolivia Pierna Y entrepierna O contrapierna También le dicen en Tarija No? Pierna Y contrapierna Entonces Bueno Lo primero que vamos a hacer Es separar las piernitas Para eso Acá tenemos líneas De tejido adiposo De grasita Ya? Esas son nuestras guías Entonces Si tocamos aquí Y movemos la piernita Vamos a sentir claramente Donde Está la articulación Entonces Vamos a cortar Por la línea De grasita Ya? Cortes limpios Ahí tenemos una pierna Lo mismo con la otra Aquí tenemos la línea de grasita No es necesario hacer fuerza Tenemos la otra piernita Para separar La entrepierna La contrapierna O El muslo Como le llaman Tenemos la articulación Del fémur del pollo Con la cadera Ya es Aquí tienen dos Bultitos Que van a tocar Que ahí es donde Es la articulación Entonces Primero vamos a Dislocar esta articulación ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente Pongo el dedo pulgar Aquí En la articulación En la bolita Que ven Y con la mano Hago este movimiento Ya? Con esto Va a salir A ver Vamos a ver Con una Ven Y aquí ya sale El huesito Ya? Esta es la cabeza Del fémur Vamos a hacer Lo mismo con la otra Coloco el pulgar Y con la otra Hago palanca Y ya salió Entonces ahora Lo que hago Aquí tenemos El hueso De la cadera Entonces lo que hago Es pasar el cuchillo Pegado al hueso No necesitamos Hacer fuerza extrema Y ya tenemos Separada La entrepierna Contrapierna O el muslo Como le digan ¿No? Igual de este lado Y ya está Esto lo vamos a utilizar Porque tiene O sea Casi no tiene Mucha carne En la caderita Pero tiene Más hueso Entonces esto Nos va a servir Para darle sabor A un caldo Bien En muchos lugares Obviamente viene El pollo eviscerado Significa que no tiene Vísceras Aquí en Bolivia Normalmente viene Con las vísceras Que las vamos a limpiar En este momento Y vamos a sacar También la parte Del cogote ¿No? Entonces primero Vamos a proceder A eliminar Las vísceras El cuello Para esto Para el cuello Acá tenemos Grasita Entonces vamos a eliminar Desde aquí arriba Porque no No lo vamos a utilizar Para nada ahora Muy bien Una vez que ya hemos cortado Todo el cuero Alrededor del cuello Simplemente Hay que asentar El cuchillo Como Lo voy a poner Para que lo puedan ver Asiento el cuchillo Ya El cuchillo Tiene que estar Bien asegurado Para que no Se nos vaya A un lado Y nos cortemos Y ahí vamos a poner La palma de la mano Acá Ponemos el peso De nuestro cuerpo Y vamos a cortar De huesito Ahí nada más Y listo Ya no es necesario Estar golpeado Porque si lo hacemos así Corremos el peligro De que se astille El hueso O además es mucho más Riesgoso para nosotros Bien No voy a utilizar Hey Si ya llegaste Hasta aquí en el video No olvides Regalarme tu like Comentarme algo Y por supuesto Suscribirte Si aún no lo has hecho Me apoyas Un montón Mil gracias Continuemos Con nuestra preparación Ahora La parte superior Se divide en Ala Costilla Y pecho O supremas Muy bien Entonces Lo primero que voy a hacer Es sacar las alas Para sacar las alas Vamos a hacer Un corte por acá Y vamos a quitar Un poco De la suprema O del pecho Entonces Voy a hacer un poco Al momento de ir cortando Con esta mano Voy a hacer un poquito De palanca Hacia el lado contrario Para que En ese movimiento Me muestre Donde está la articulación Y yo pueda ir Con el cuchillo Por ahí Y ahí puedo hacer Un corte limpio Sin necesidad De estar Haciendo demasiada fuerza Una vez que he sacado La articulación Voy a aprovechar Un poco De la carne De la suprema Y aquí tengo Lo mismo De este otro lado Ya Vamos a ir cortando Y vamos a hacer Una palanca Hacia el lado contrario Para que al momento De ir cortando Me muestre Donde está la articulación Y yo pueda hacer Cortes limpios Una vez que he eliminado La articulación Saco un poquito Más de carne Porque la voy a utilizar Para la preparación final Para sacar la costilla Quiero que observen Que aquí Las costillas Se juntan Al medio Y entre ambas Costillas Las superiores Y las inferiores En este caso Existe un cartílago Que es por donde Vamos a cortar Entonces Sin miedo Vamos a Poner el cuchillo Y vamos a cortar ¿Ven? No necesitas hacer Mucha fuerza Lo mismo De este otro lado Pueden observar Aquí está el cartílago Que les digo Entonces vamos a hacer Un corte por ahí Una vez que hemos llegado A este lugar Simplemente nos toca Hacer un poco de palanca Y abrir la parte De la costilla ¿Ya? Voy a presionar Con este lado El pecho Y abajo Listo Entonces Si esto no ha salido De Con la palanca Simplemente pasamos El cuchillo Y separamos La costilla Esta parte Del pollo No tiene mucha carne En sí Pero sí tiene Bastante hueso Lo que aporta Bastante sabor A un fondo Entonces por lo tanto También lo vamos a reservar Para el fondo De nuestra preparación Final En muchos lugares Solo por el hecho De comprar El pecho Sin el hueso Te cobran Muchísima más caro Entonces lo que vamos a hacer Ahora es lo siguiente Vamos a deshuesar Nuestra pechuga ¿Ya? Entonces Tenemos aquí Las costillas Y voy a hacer Un corte Por acá ¿Ya? Siempre pegado Al huesito Ahí Ahora Una vez que hemos descubierto Esto Es simple Con nuestro dedo pulgar Vamos a hacer Un movimiento De esta forma Pegados al hueso Y listo Ahora Limpiamos un poquitito Y hasta la mitad Prácticamente De nuestra pechuga Liberada ¿Ven? Listo Lo mismo Vamos a hacer De este lado Ya tenemos La costilla Pasamos El cuchillo Por Pegados Al huesito Y una vez que lo tenemos A la vista Con nuestro dedo pulgar Simplemente recorremos Pegados al huesito Y ya lo tenemos Listo Entonces Acá tenemos Los juezitos Que serían Que hay que tener Mucho cuidado Nada más Ahora Para sacar La carcasa Del pecho Voy a Utilizar La palma De la mano En este lado Y con esto Voy a hacer Un Movimiento Voy a jalarlo Hacia afuera Ya Presiono Cojo Bien Esto Y hago Movimiento No importa Si se queda Este cartílago Lo vamos a eliminar De todas formas De igual manera Esto tiene Bastante hueso Lo voy a utilizar Como fondo Para el fondo De mi preparación Final Si se queda El cartílago No hay ningún problema No pasa nada Igual Lo vamos a Retirar Listo Acá tenemos Todavía Un huesito Con el que Tenemos que tener Muchísimo cuidado De que no tenga Que En otros lugares Le dicen El wishbone O hueso De los De la suerte Está en una parte Simplemente Entonces Palpamos Siente que no queden Restos de huesito Y acá Tenemos Nuestra Suprema Estas son Los Los filetes Del pollo De la ave Entonces acá Tenemos Nuestras Supremas Deshuesadas Las cuales Yo las voy a utilizar Para alguna otra Preparación No las voy a utilizar Hoy día Entonces yo las puedo Guardar Esto en una bandeja Filmear Congelar O refrigerar Si es que las voy a utilizar Inmediatamente Bueno mis amigos Como ustedes pueden ver No es nada Del otro mundo Acá ya tenemos Nuestras Presitas Nuestro Pollito Despresado Ya Si ustedes Fueron utilizar La pechuga Bueno Simplemente El corte A la mitad Y después En cruz Y ya tienen También Las porciones De pechuga Ya No es necesario Complicarse Mucho Muy bien Mis queridos Amigos y amigas Como han podido ver No es nada Del otro mundo Esto lo hemos hecho En un video Un poco largo Porque la idea Era que ustedes Puedan ver De la forma Más Didáctica Posible Cómo se puede Despresar Un pollo De manera correcta De la forma De la forma Gracias por ver el video.